Me voy a disfrazar de Anonymous y vamos a atacarnos a los demás Jedi Son dos Anonymous ¡Acá está! ¡Atrómano! ¡Dale! ¡Está! ¡Dale, ataca! ¡Eh! ¡Eh! ¿Están acusando a la persona equivocada? Por la vecina, por la vecina, ¿no? Por la vecina o por Diego O por Diego, Diego por Belén Yo creo que por Diego Ah, por tu hermano El penta que puso Vamos a la cámara, vengan, vengan Ay no, Carlos Mira, mira, mira Ah, ahí lo desconectó Escuchó algo ¿A dónde va? Se fue corriendo Salió Escúchame, escúchame Voy a buscar a Diego, voy a buscar a Diego ¿Por qué? Sí, porque sí, porque salió por ahí Es verdad Es verdad, vamos Hola, mi carrito Bienvenidos a un nuevo ¿Cuataele? A un nuevo video aquí en mi canal Bueno, no, no, yo esta serie Esto es lo que está pasando acá con todos nosotros Que ya nos tiene un poco preocupados Y que los chicos, como yo digo, piensen igual que yo ¿Verdad, chicos? Para mí es sumamente... ¡Quinardo! Yo no pienso que sea Diego Porque Diego estaba buscando información sobre Anonymous arriba en el cuarto ¿Entiendes? Solo, escondido, escondido Para mí, Diego estaba sospechando de ti, JL Sí, pero... ¿Eh? Que era obvio Antes de decir, culpablemente va a culpar a JL JL Pobre eso O sea, ¿ustedes quieren decir que tengo que hablar con Diego o algo así? O sea... ¿Espiarlo? ¿O espiar a Diego? Bueno, señora, no, 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 chicos Por eso... ¡Vamos a vencer! Para, Carlitos Espera un segundo ¿Qué? Tienes que contarle a los chicos lo que me pasa a mi mamá Para, porque estoy iniciada, chicos Estoy... Soy una persona... Es una ancianita Bueno, no... ¿Encian? Soy una persona que tiene problemas de espalda, no sé En este momento Miren, miren, miren Está con faja y no puede caminar No puede... O sea, puede caminar obviamente, pero no puede hacer mucho esfuerzo Exacto Apenas O sea, recién no pudo caminar mejor porque tenía que caminar así doblada No sé qué me está pasando, chicos No me necesito No se me pase Chicos, vamos a esperar a Diego que baje a merendar y lo voy a interrogar Una hora después Chicos, venga, venga, venga Acabo de escuchar sonidos ¿Qué pasa, por favor? Alguien que entró Sonidos ahí de pasos Viene la forma para allá, pero no sé ¿Viste a alguien? No, se hacía algo Agarren, agarren algo, agarren algo No están escuchándose Ay, no sé qué va a haber Ay, no, tú quédate ahí, quédate ahí Y nosotros, ven, JL, agarra algo Agarra algo Agarra algo, haz una zapatilla Ahí atrás de que usó el cuero Chicos, estoy escuchando Mira, shh, acá hay que ir al mano, mira ¿Escuchan? Ven, vamos a abrir Ay, no, tengo cuidado Para JL Ay, JL Es anónimo, ya es JL Sí, el anónimo Ay, es anónimo Pero es más, son más fracos Ven, ven, JL, vamos, vamos por acá Quédate ahí, quédate ahí, por favor ¿Cómo que nos recomiendas a ser más? Son más, son... O sea, no es uno solo Es un grupo Exacto, no Ven, JL Shhh, vamos Mira, JL, ese es un anónimo Pero está re diferente Ey, anónimo, quédate ahí ¿Por qué eso es diferente, ey? ¿Qué quiere de nosotros? Somos anónimos No se confundan No hay uno solo Somos legión Nos está amenazando JL, ahora son varios Y hay dos anónimos Parecían uno grandote Ahora este flaco Si vienen todos juntos casi Si vienen todos juntos Dijo que son una legión ¿Entiendes? Esa manera Vamos a decir a Velo Velo, te queremos contar Que este anónimo es diferente Es diferente Dijo que son una legión Son muchos más O sea, no sé Era más flaco Más flaco No era grandote como el otro Y alto Es Diego No, Diego Yo te digo que Diego es flaco Diego es flaco Flaco, flaco, flaco Diego es más alto Es flaco también Pero este era más bajito Que Diego ¿Saben qué? Voy a hablar con Diego Y voy a ocultar la cámara ¡Diablo! ¡Diablo! Uy, ¿cómo estás? ¿Qué más? No podemos salir Ningún día Ah, ya estás A full ahí Te enojaste, ¿sabes? Con JL Mira, ese día Pucha JL no le creo ni lo que dice ¿No? No, mira ¿Te acuerdas del payaso? Sí ¿Te acuerdas del payaso? Que no, este Estaba allí Que se hizo pasar No le creí tampoco mucho el cuento Ahora el comienzo de Anonymous Tampoco es por eso Que estuvo ¿Qué distancia? ¿Pero a ti te gusta Anonymous? No ¿No? Es muy buena Es ese que JL Ustedes están comiendo el cuento De JL De que no es él Y muchas de las cosas Bueno O sea, tú no confías en JL No ¿Cómo traicionarías el tipo En algún momento de la vida? No sé ¿Eh? No, ¿por qué? ¿Y Nicole? No, sí Está durmiendo ¿Estás durmiendo? Sí ¿Estás cansada? Sí Bueno ¿Me está hablando algo sobre qué ha pasado ese día? Sí Tú no lo estuviste Pero yo estuviste enojado por el día Pero ¿Y tal vez? ¿Estuviste averiguando el video? Sí, no me estoy buscando Bueno, en sí busqué Bueno, sí busqué Pensaba que si es JL Pero no O sea, no solo es JL O sea, JL tiene que ser uno Uno Que varios Son un... ¿Tú sabes que es JL? ¿Cómo piensas? No sé Pienso que es Anonymous Un conflicto entre los otros cinco Para hacer justamente esto Que está pasando Que tú estés peleado con JL Que no te creas Y eso O sea, dividirle el equipo Por eso ¿Eh? Sí Nada, entonces Pero estuviste averiguando Después me dices que Voy a poder estar por aquí ¿Eh? Sí Bueno Cinco minutos después Chicos, ya veis Ya estuve hablando con Diego Y me dijo que estuvo Estuvo enojado con JL Todo el día Por eso es que no bajó Y aparte estuvo Investigando sobre Anonymous Lo que dijimos O sea, nada Lo que te dice él a ti Y aparte le pregunté O sea, si es que me traicionaría Alguna vez Y no No me vas a traicionar O sea, es primo Es sangre ¿Me entiendes? Yo te hago una pregunta ¿No? ¿Qué? Si vos te robás un caramelo Y te preguntan ¿Te robaste ese caramelo O vas a decir que no? Obviamente que no Y le estás preguntando Si tú estás diciendo Que él es Anonymous Que es el, ¿Viste? Anonymous ¿Quién nos quiere? O sea, que él ingresó A sacar nuestros celulares Yo estoy diciendo que eres el infiltrado Que él ayuda a ese grupo de Anonymous No sé A sacarnos cosas O sea ¿Cómo no tenían fotos? Eso es verdad también Exacto, eso Y ese justo Justo Oh, casualidad Ese día Diego no bajó Justo, casualidad Ese día Diego no tenía fotos No sé Creo que Diego no es Y la vecina tampoco Tiene información Entonces si no crees Que es tu primo ¿Por qué no le pillamos? Ahora ¿Le pillamos foteles? Y sí Porque a ver Mucha información busca Pero a nosotros no sabemos Ay, de qué se trata Dale, vamos Mira, mira Está diardo Mira, mira Ay, no, mira Nos encontramos allá Donde quedamos En un lugar A la misma hora ¿Sí? Por favor Tú tranquilo Tú tranquilo Que yo voy a ir sola ¿Ya? Nadie se va a enterar de esto Porque el único que sabe Soy yo No sospecha nada Tranquilo La concha Eso te pasa por no creerme Eso te pasa por no creerme No puedo creer No puedo creer Viste, Carlos Te dije que tu primo Te dije Tu primo Que quiere probar el canal Te lo dije No puedo creer No puedo creer Que sea mi primo Vamos a seguir espiando Velo, ven, ven Acabo de ver a Diego Se está moviendo Vamos, vamos Vamos a espiarlo Dale, JL JL Vamos, Diego Se está moviendo Se ha encontrado Con ese Dale, JL ¿Qué estás haciendo, JL? Estoy cargando Vamos, vamos Chicos, en este momento Vamos a ir a espiar A Diego A ese lugar secreto Que va A mi me dicho Ay, no, no Mira, mira Ahí está saliendo Se está lleno a ver Ahí En ese lugar secreto Que tanto dices Venga Vamos Vamos, chicos Es oportunidad Dale, vamos Mira, mira Venga 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 Silencio 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 Se va al cuarto piso Ay, Carlos Tengo miedo a vivir Vamos, vamos No, tengo miedo Tenemos que saber La verdad de todo esto ¿Con qué se va a encontrar? Carlos, mira miedo ¿Cómo? ¿Cómo pueden entrar a esta casa? Están conmigo No te va a pasar nada Vamos a saber ¿Cómo se va a encontrar? Diego, mi primo Tengo miedo Tengo miedo No puede ser Diego Se está encontrando Con anónimos Ay, Carlos Yo te dije A ver Estoy pregando la disculpa Porque yo te dije No, espera, espera A ver Quiero escuchar algo Quiero ¿Qué estás haciendo? What the fuck? Chicos, no puedo creer Que mi primo Me haya traicionado Así con anón Mira Algo le está indicando abajo ¿Viste? Lo está diciendo Como ¿Cómo que? ¿Qué no? Él debe estar Él debe estar Planando Cómo hacer El terror de tu canal Como que Diego No, ya no Sí, no Ya no sé qué creer Chicos, por favor Ustedes Ustedes, por favor Que saben mucho Investigan mucho Que investigan nuestros Instagram y todo Dejen en los comentarios ¿Qué es lo que piensan Ustedes de esta situación? De todo lo que está pasando Chicos, para mí es Diego Diego O sea, si es Diego No sé Pero vamos abajo Está raro Ya está No se puede escuchar Vamos abajo Lo interrogamos Lo esperamos Lo esperamos Y lo agarramos Sí, ok Ok, espera Mira, mira Ay, no, no Mira que le está mostrando Mira, mira Ay, no Que le está mostrando Dios mío Vamos, vamos 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 Dale, vamos Hotel, quiero que me ayude Vamos a agarrar a Diego Vamos a agarrar a Diego Belencho No, no pregunte Y hacele caso Porque Le vamos a decir Se encontró con Anonymous Exacto Lo único que tenemos que decir Es que tenés que sacarle Toda la información posible Está arriba Ahora Pero ahora vamos a bajar Vamos a agarrarle Vamos a interrozar No puedo creer Que mi primo Me haya traicionado Así Ven, ven Ven acá Sabemos todo Sí, habla 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 de una vez Habla 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 de una vez Estuvimos bien arriba Te espiamos Sí, es verdad Nos espiamos la conversación Y arriba Encontrarte con Anonymous Él es un traicionero Diego No, pero No puede ser Te voy a traicionar Así a tu primo No, te voy a traicionar Carrito Pero Quiero Lo traicionó Y le estás a echar la culpa JL Diego Yo desde hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que vengo escogiendo de vos Diego El otro día que Anonymous Nos mandó a todos fotos de nosotros espiándonos No había ni una tuya ¿Por qué? ¿Eres tú? O sea, ¿tú eres el infiltrado acá? ¿Estás vendiendo información a otros? Ya Ya No, no, no sube Entonces, ¿qué estás haciendo con Anonymous? No quería decirles esto ¿Qué? Carlos, tú sabes bien que yo he estudiado informática Y sabes que yo podía manejar esto Yo sé de dónde viene esto Yo sé dónde está Anonymous Está al frente nomás Anonymous ¿Qué? Hace todo su operativo del frente Quiero que sepan todo del frente ¿Pero tenés pruebas de eso? Claro que tengo pruebas ¿Pero por qué te comunicaste? ¿Por qué te reuniste con Anonymous? Ustedes estaban con muchos problemas Nosotros estaban con tanta angustia Anonymous El payaso de la vez pasada O sea, ¿cómo podés resolver este problema solo? ¿Solo? ¿No nos querés avisar a nosotros? No solo No querés que se angustien O sea, todo era Pero la angustia fue creer que tú eras parte de su plan de Anonymous Pero ahora les estoy diciendo que no soy yo Seguro Van a querer Sí van a tener pruebas Pero Pero la cosa Está fuerte Anonymous sabe mucho de ti Mucho de ti eso, ¿sí? ¿Sabe Belén? Es mejor que no escribas a nadie A leer tu celular De verdad Pero no Pero yo quería saber O sea, yo quiero saber El punto ¿Por qué estuviste arriba con Anonymous? ¿Para qué te reuniste? ¿De qué hablaron? ¿De qué hablaron? Bueno, ¿ok? La verdad, Carlitos Es porque me estaba acercando la verdad Es nada más que eso En serio ¿Cómo es verdad? A ver, explícate un poco más Anonymous sabe mucho de ti De ti, de ti Y cuándo le todo Sencillo esta casa De mí también sabe mucho Esa computadora Anonymous Rastrea todo Entonces Porque Anonymous Vio que yo estoy tanto Acercándome a él Quiso reunirme conmigo Para no amenazarlo Porque ya le estaba amenazando Estaba llegando Estaba llegando a la verdad O sea, ¿quién es? A descubrir quién es Sí, pero él también está No es fácil No es fácil Tú sabes, primo Que no es nada más fácil Atacar Anonymous Y no es uno Son más de uno Ya nos dijeron Y ya lo vimos Bueno, es nada más que eso O sea, de verdad Créeme O sea, yo me acercaba más a la verdad Y Anonymous me amenazaba Que iba a mostrar muchas cosas A ustedes Yo le amenazaba Que le iba a mostrar Me iba a acercar a la verdad Y me iba a ser ¿Quién? ¿Quién es? Ah, ok Y tú estabas Sí, lo amenazaba Ah, por eso estuviste todo un día Investigando sobre Anonymous Sobre todo No bajaste Deben creer En serio No soy Deben prueba ahí No, yo no te creo Es que no ¿Cómo me acercaron a la supleta? Tiene que ir ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué? Somos tu familia No, no, no ¿Ya sabes qué? ¿Qué? Hacemos el otro Tu celular Tu celular ¿Qué? Tu celular ¿Qué? Toma, toma, toma el mío Toma el mío ¿Qué vas a hacer con el celular? Voy a apagar la computadora ¿Qué vas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué escondes? Está escuchando por el Crecimiento de la gente Exacto ¡Eh! ¡Wow! O sea, Diego En serio quería salvarlo De todo esto Pero tenías que avisarnos Nosotros somos un equipo Está de celular Está de celular Somos un equipo ¿Qué? Voy a apagar Bueno, Anonymous Con el segundo de Anonio Y tú te vas a disfresar Anonio Para que tú sepas Ahora la verdad Tengo la máscara ahí Para que te lo pongas Tenemos la máscara Ahí, está en mi cuarto Sí, sí La que nos dejó acá Ay, pero esto es muy bonito Chicos Vamos a acabar con esto ¿Por qué? Porque Anonymous No va a escuchar nada Claro, no va a escuchar nada Para decir que se crea Que vos sos uno más de ellos Puede ser O sea, podemos hacer Que yo sea uno más de ellos Tengo unos códigos Unos códigos Ahí en la computadora Hay un link Para que crean Que tú estás accediendo A su A su Y tengo el usuario La contraseña Para que todo eso sepas Ok, puedes mandar una foto Todo el nuevo vestido Exacto Y solo tienen que decir Tal cual como dice Somos una legión Con unas frases más Que yo te voy a pasar Ok, chicos Entonces vamos a pactar Bueno, Diego va a pactar Una reunión Me voy a disfrazar De Anonymous Y vamos a atacar Los demás No voy a escribir Nada de esto Por Whatsapp Ni por Instagram Ni por mensaje ideológico Claro No hay que dejar pruebas Ok, chicos Me voy a vestir En este momento Chicos, en este momento Me voy a disfrazar De Anonymous Voy a infiltrarme Y vamos a acabar Con todo esto De una vez Sí Miren Acá Pará, Diego Lo único que te Ya, ya pactaste Sí Y lo único que espero Es que Diego No, no, no Eso sí Eso seguro O sea Eso sí lo aseguro Sí Bien, Diego Puedo creer en ti Entonces, ¿viste? Pero Belus no me cree Belus todavía no te cree Porque siempre me dijo Que confiaba de ti No sé qué Entonces Yo confío en ti, Diego Pero listo Estamos Vamos al cuarto piso Vamos Vamos a preparar todo Para Atraparlo Atraparlo De Anonymous Yo me voy a ir Ok Vamos, Apelio Apelio No 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 Hola ¿Qué? ¿Está llorando con su mamá? Está llorando Está llorando No No ¿Por qué? No Sí, no puedo ser nada Pero cuidate Si no vive sola Entonces Siempre se preocupa Lo vamos a sacar De mi favor Que hable con su mamá Y ahora vamos Al cuarto piso Bueno chicos Ya está todo preparado Acá está Carlitos Y se va a disfrutar de Anonymous Y acá está Degardo Ya quedé Ya quedé Mira Muestra un poquito Dónde va a ser el pacto Acá va a estar Ahí quien se va a sentar Va a sentar Diego Y va a esperar Anonymous Ok Tú vas a decir Una palabra clave Para yo entrar Sí, sí Ya tengo todo preparado Así chicos Vamos a tapar a ese Anonymous Bueno chicos Yo ya me escondí acá atrás Y ahí está Degardo Esperando que venga Anonymous Ahí atrás está Carlitos Esperando que baje Que suba, perdón Ahí vino, ahí vino, ahí vino Ya sabes, ¿no? Abajo todo es un caos Con razón no puedo escuchar nada Ahora que estamos aquí Que bien que has llegado Ya me cansé de toda esta reunión En serio Ya no quiero más reuniones contigo En serio Para causarte un problema Conmigo, con todo Mi familia Con mi ser querido Esto no significa más de frente No te lo escuchamos a sentirse Pero eso no puede ser posible Porque ahora son dos contra uno ¿Cómo es que dos? Dos Son dos Anonymous Ahora somos dos amenazas Muéstrales el video Cristina Con su ex novia Su video íntimo Anonymous, sabes de lo que damos Tú muestras El tramo Yo puedo eliminar Todo lo que tú pones No, no, que feo Ay, por favor Que lo atrapen Acá está Atrapalo Atrapa No, no, no No Vamos, vamos, vamos Carlos Tengo el celular De Anonymous Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos acá Chicos, tenemos Acá el celular De Anonymous Ay, no sabes Jotica No, no, no No, no ¿Qué? 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 Anonymous Tiene tu foto De pan ¿Qué?